Bueno, y como cada jueves les presentamos nuestro momento hípico en el que conocemos más sobre el gran evento anual dedicado a los hispanos. Hoy tengo el gran placer de darle la bienvenida a Mario Rodríguez, vocero del hipódromo Emerald Downs, y también al jinete Leonel Camacho Flores. Muchas gracias por estar con nosotros, caballeros. Nuevamente, aquí estamos, aquí estamos, y ahora pues en esta ocasión tenemos a Leonel Camacho, que es en la posición número quinta, ahorita con 34 carreras ganadas en esta temporada. Gracias, sí. ¿Están muy bien? Gracias a Dios, sí, estamos bien. Bueno, Leonel, tú eres originario de Zacatecas, ¿cómo es como entraste a eso del mundo de ser jinete? Pues como yo llegué a California y mi hermano estaba ahí, él me trajo para acá, me ayudó, y empecé como grun, estaba gruneando por cinco años. ¿Eso quiere decir que cuidaba los caballos, los arreglados? Sí, sí, les cuidaba, les daba su comida, los bañaba, los peinaba, cosillas así. Ahora los caballos son los que te dan de comer a ti, ¿no? Claro que sí, ahora es diferente. Sí, yo también los cuido y ellos me cuidan a mí. Muy bien. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es tu carrera. Llevas poco tiempo corriendo, pero te ha ido bastante bien, ¿no? Gracias a Dios, sí, empezamos con el pie derecho, como se dice. Gracias a Dios nos ha ido bien hasta ahorita. Y bueno, muchos han dicho, he estado leyendo varios artículos sobre ti y luego muchas de las personas que han trabajado con ti, entrenadores, han dicho que tal vez no empezaste como la ruta tradicional que otros jinetes, pero que lo que sí, más o menos lo que sale de tu personalidad es que eres muy perseverante, tienes muchas ganas de salir adelante y luego ser excelente en lo que haces, ¿no? Claro que sí, eso es lo que me motiva más, como dices tú, ser un buen jinete, ser uno de los mejores. Bueno, se viene una carrera bastante grande, ¿no, Mario? ¿Nos quieres contar un poquito acerca de eso? Claro que sí, bueno, pues ahorita, precisamente ahorita este domingo, tenemos un clima maravilloso, ¿no? Va a estar formidable y este domingo va a correr precisamente el carro que se llama Easy Kitty, que es una yegua que pues ha estado corriendo, ¿verdad? Y precisamente ganó el 10 de junio con este caballo y pues una bolsa muy buena de 50 mil dólares para este domingo, así que pues todos ganan invitados, pero pues obviamente, ¿no? Ya se viene la recta final para el Premio Esmeralda, que es precisamente la tarde familiar para toda nuestra comunidad latina y que es donde pues va a estar muy bien, muy bien, que por cierto, la próxima semana les estaremos dando cómo se pueden registrar para ganarse unos boletos especiales para que puedan tener la comida especial que se hace ahí con personalidades y todo eso y los boletos que también van a poder estar ganando con ustedes aquí en Univision. El VIP. Bueno, y Lionel, me da curiosidad, ¿cómo te preparas antes de la carrera? ¿Tienes un amuleto de la suerte o algo? Pues nada más me encomiendo a Dios y tenemos en el Jackie Room, tenemos una plastic horse y pues ahí para calentar y pues para estar listos para las carreras. Bueno, pues te deseamos muy buena suerte entonces en esta carrera del domingo. Nada más para invitar a la gente para que nos acompañe, como voy a correr la carrera grande, siempre he ganado, ya llevo cinco carreras ganadas y esperamos en Dios que vuelva a ganar. Ya saben, entonces, Lionel Camacho, háganle fuerza y si quiere, se llama el caballo, adelante como el elefante, dicen por ahí. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y ahora nos vemos en una breve pausa. Gracias. 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 Gracias.